Hola a todos, qué gusto saludarles. Les habla su amigo el pastor Esteban Quillono, nuevamente en una misión más alrededor de la sala de la oración. Esta vez vamos a tocar un tópico sumamente importante, un ingrediente clave en la oración, la fe. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir a un monte, quítate y échate en medio de la mar y le será hecho si no dudare. Es importante, en la historia de la vida de Jesús, en la enseñanza de sus discípulos, constantemente recalcaba la idea de tener fe en la vida y una fe que transforma la vida. Por eso en esta noche vamos a discutir, a conversar respecto a esto. No le cambie, bienvenido a su programa Un Momento de Paz. Jesús exhortaba a sus discípulos a tener fe en la vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se allega a Dios en oración crea que le hay, que existe, y que es realmente recompensador de aquellas personas que le buscan con corazones sinceros. Por eso es tan importante este ingrediente clave en la oración. Y esta noche tenemos una invitada especial que nos va a platicar sobre su vida de fe a través de la oración. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Isaida Calixto Ortega. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos algo de ti para que nuestro auditorio pueda conocerte mejor. Bueno, soy estudiante de la carrera de enfermería. Soy de Reynosa y asistí allá a la iglesia de La Ribereña. Desde pequeña he crecido en un hogar cristiano. Muy bien. Así es que desde pequeña te han inculcado el tener fe en la vida. Así es. Mi mamá, yo recuerdo que desde pequeñita yo despertaba en las madrugadas y ella estaba orando a Dios. Ella fue un gran ejemplo para mí y me enseñó que a través de Dios, de orar a Él y de pedirle con tanta fe, Dios podía hacer muchas cosas en nuestra vida. Sí. Jesús dice que podamos, a través de la fe, podemos transformar no solo nuestro entendimiento acerca de Dios, sino nuestro entorno en una acción de fe que cambia y transforma la vida. De tal manera que, digamos, en nuestra experiencia diaria de cada día, a través de la oración, podemos sentir, digamos, podemos experimentar el poder transformador de la fe en nuestras vidas, obrando de tal manera que la honra y la gloria, pues sea para Él, ¿no? Para Dios. Así es. Y cuéntanos algo acerca de una experiencia de fe que hayas tenido en tu vida y que pueda de alguna manera ilustrarnos cómo la fe toma parte en la oración. Bueno, pues, una que ha marcado mi vida por completo, pues, estaba por terminar yo la preparatoria. Recuerdo que una maestra de orientación nos dijo que investigáramos sobre universidades en donde nosotros nos pudiéramos capacitar profesionalmente, adquirir buenas habilidades en la carrera que nosotros elegiríamos. En ese momento, pues, empecé a buscar universidades. Entonces, algo pasó por mi mente que yo jamás había sentido y era buscar sobre, no una preparación solo profesional, sino una preparación espiritual y para el servicio de Dios. Entonces, en mi mente, Dios puso universidades adventistas. Comencé a buscar y a informarme. Entonces, yo le platiqué a mi mamá y le comenté que quería estudiar en una universidad adventista. Y ella solo me escuchó. Entonces, yo oraba y le pedía a Dios cada noche porque mi mamá me había enseñado a orar. Porque yo no tuve la oportunidad de crecer con mi padre, pero ella me enseñó a refugiarme en él y que si algo necesitaba, que yo le pidiera a él y él me iba a dar. O sea, tu padre celestial recompensará tu fe. Aunque nos hace falta la guía de un padre físico, personal, aquí en la tierra, Dios suple todo lo que nos falta porque él es el padre nuestro que está en el cielo y provee para nuestras necesidades. Y tú sentiste ese amor y ese cariño de Dios, ¿no? Por eso tenías ese apego con Dios. Así es, crecí con mi padre, mi padre celestial y cada noche yo le pedía a Dios, Señor, sé tú la persona que pague mis estudios, sé tú la persona que me guíe en el camino que debo de seguir para llegar a ti. Entonces, yo en las noches recuerdo que yo le escribía muchas cartas a Dios expresándole lo que yo sentía y yo le decía, Señor, tú eres el creador del mundo, yo quiero que tú me ayudes y me des de una pequeña parte para yo iniciar y prepararme profesionalmente. Yo creía mucho, mucho en Dios con tanta fe y le platicaba a mis hermanos que yo quería estudiar en una universidad adventista. Ellos me decían que una hermana me dijo, ay, Betsaida, está bien, se vale soñar, pero no sueñes tan grande. Pues ella conocía nuestra situación y yo a veces sentía miedo cuando era pequeña. Yo tenía miedo de que no iba a llegar a la universidad, porque yo entendía que un padre era el que suplía las necesidades de la casa y ayudaba con los gastos. Entonces, yo tenía miedo de pequeña, pero ese miedo se fue quitando tras aferrarme a Dios y saber que él era mi padre y que él me iba a dar todo lo que yo necesitara. Amén. Es decir, la gente consideraba que tenías metas muy altas para la situación que estaban viviendo en tu familia. Pero tú, que tenías clara idea de quién es Dios, que dijo, mía es la plata, mía es el oro, entonces tú con fe pediste a Dios algo que Dios es perfectamente capaz de darte eso y mucho más de lo que piensas o imaginas, porque él premia la fe. Él dijo, yo honro a los que me honran y especialmente a los que de madrugada me buscan. Esto es muy importante. Dios empeña su palabra contigo y tú agarras su palabra, confías en esa palabra y actuaste. ¿No es cierto? Así es. Escuchaba comentarios de mi mamá que ella me decía que ella no me iba a apoyar para venirme a estudiar. Cuando ella me enseñaba acerca del gran poder de Dios, pues era como su hija que obedecía y todo, y ella no quería que yo me fuera. Entonces fueron muchas cosas las que pasaban por mi mente, pero yo seguía confiando en Dios a pesar de todo lo que ocurría. Conocí a una persona y yo me olvidé de lo que yo le había pedido a Dios en oración de venir a estudiar a una universidad adventista y todo cambió por completamente. Y yo ya no más me acordaba de eso. Yo iba a tener otros planes en mi vida. Yo me iba a ir a Estados Unidos, iba tal vez a estudiar allá, o me iba a casar, y ya más. O sea, te enamoraste de alguien. Sí. Y en esa relación, te olvidaste de tus sueños pasados con Dios, de venir a la universidad y superarte. Así es. Me olvidé completamente de eso. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, siempre te llama. Siempre te llama. Y Satanás puede intervenir de muchas maneras, pero si Dios está allí, nada lo va a poder detener. Entonces, hubo un día en el que una palabra lo cambió todo. Esta persona me dijo, yo no puedo más. Yo ya me quiero ir. Ya se quería ir a su país. Y yo dije, ¿por qué no me incluyó a mí? Y yo dije, ¿qué va a pasar? ¿Yo cómo voy a quedar? ¿Cómo en un barco a la deriva, sin un rumbo? Y esa persona se va. Entonces, el Espíritu Santo estuvo trabajando en mí. Y era de que cada hora yo estaba orando, ponía mi alarma y decía, Señor, yo no me he de equivocar, yo no me he de equivocar. Por favor, ayúdame a tomar una buena decisión conforme a tu voluntad. Pero que en esa decisión yo pueda sentir tu paz y pueda sentir que tú estás conmigo y estás al control de todo. Anteriormente, yo recuerdo que había ido a mi cuarto y había visto una carta de lo que Dios le había escrito de estudiar en una universidad adventista. Yo recuerdo que doblé esa carta y la tiré. Pero ese día que yo le pedí a Dios, yo volvía a encontrarme con esa carta que yo había escrito. Y tal vez a mí se me olvidó lo que yo le había pedido a Dios en oración con tanta fe. Pero a Dios no se le olvidó. A Dios no se le olvidó. ¿Y conservas esa carta todavía? Sí, sí las conservo conmigo. O sea, eran cartas que yo escribía noche con noche porque sabía que Dios haría algo por mí. O sea, esas cartas son oraciones escritas a Dios. Así es, oraciones contestadas. Y en una de ellas escribí, cuando yo llegué aquí a la Universidad de Montemorelos, pues yo venía como todo estudiante, ¿verdad?, por una beca y así. Entonces, pues llegamos y tuve una entrevista. El caso es que pues no se iba a dar, ¿verdad?, a tener una beca. Entonces yo dije, no, yo no me voy a detener. Así que yo fui y me inscribí al emprendum, al colportaje. Y así yo compré mis libros, la mochila y todo porque yo quería estudiar aquí. Entonces yo llegué a Reynosa, estaba al cuidado de un paciente en casa y me preguntan la señora, porque sabía que ya me iba a ir, ¿y cómo le vas a hacer para pagar tus estudios, Betsaida? Y yo le expliqué el plan del colportaje, pero ella no me dio. ¿Cuál es el plan del colportaje? Para que nuestros amigos puedan entender un poco mejor. Pues es autofinanciamiento de nuestros estudios. A través de la venta de publicaciones, ¿verdad?, cristianas, que llevan un mensaje de salud, de bienestar en el hogar. Así es. Y yo le dije a esa persona, me preguntó dos veces y yo le dije, confío en Dios. A los cinco minutos me llamó una persona y me dijo, Betsaida, ¿tienes esta beca? Necesitamos que regreses este lunes para darte una inducción y tú puedas iniciar este viernes a trabajar. Amén. O sea, casi, digamos, te contestó en esos instantes la oración, ¿verdad? Aunque tú hayas estado orando durante mucho tiempo respecto a esto. Hasta te olvidaste, pero Dios no se olvidó y volvió a recordarte aquellos sueños que tú tenías con Él. Eso es tan importante, no olvidarnos de los sueños con Dios. Los sueños en Cristo se hacen realidad porque los pone Dios. La Biblia dice que Él pone en ti el querer como el hacer según su buena voluntad. Y eso hace que tú llegues a cobrar un apego, una intimidad muy grande con Dios, porque te das cuenta de que para Él nada es imposible. Y que cuando tú confías en Él, como dice la Escritura, dice, nada o será imposible. Por eso Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A través de la fe, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó entonces? Pues bueno, llegué aquí y como yo le escribí en la carta que por favor... Yo no sabía que esa carta sería contestada el año anterior. Iniciar en agosto, inicié en agosto mis estudios. Inicié trabajando en la carrera de enfermería. Llegaban muchas bendiciones de Dios y sentía la paz. La paz que yo le pedí a Dios que tomara una buena decisión conforme a su voluntad. O sea, el resultado de tu fe fue recompensado. Pero no fue una recompensa donde Dios te daba todo y tú no hacías nada. ¿Cuál fue tu parte en esto? ¿Cuál crees tú o cómo ves en tu vida que fue tu parte, que aunque no es la parte central, es la parte divina, la parte central, sí fueron acciones que tú tomaste que demuestran que tú tenías fe de que Dios te iba a dar eso. Porque si te hubieras quedado allá en Reynosa diciendo, yo tengo fe, pero no hubieras actuado, hubiera sido como Santiago dijo, el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué pasos tuviste que dar? ¿Qué esfuerzo tuviste que hacer? Pues el paso de fe de llegar aquí y ponerme en las manos de Dios. Cuando todo el mundo te decía, no vayas, ¿qué vas a ir a hacer? Así es, mis hermanos, mi mamá y mis amigos me solían decir eso. Y entonces viniste y pediste. Y pedí, pedí a Dios. Y no te dieron en primera instancia, ¿no? No, yo entendí que Dios quería ver hasta dónde yo quería estar aquí en la universidad. Digamos lo que probó, digamos, fortaleció, porque las pruebas te fortalecen tu fe. Así es. Porque en medio de todos allí se ve el grado, digamos, de entusiasmo y de fe que tú tienes con Dios. Y tú continuaste. Y trabajas ahora. El trabajo no es fácil porque tienes que trabajar fuertemente más estudiar. Así es, pero siempre aferrándonos a las promesas de Dios, que Dios renovará nuestras fuerzas cada mañana, es como nos mantenemos firmes ahí. La Biblia plantea esta misma experiencia de fe en los discípulos. La Biblia plantea que la fe está basada en una convicción de algo que tú no ves, que viene en el futuro, pero esa convicción no es una corazonada. No es algo que uno imagina. Está basada en la promesa de Dios. Está basada en cómo es Dios. Dios es extremadamente bueno, extremadamente amoroso, pero poderoso. Así es. Y además, cuando te promete algo, lo cumple a cabalidad y más allá de lo que imaginamos, porque Él es sumamente generoso. Por eso dice que a su diestra hay delicias. Es placentero estar con Dios. Por eso nos allegamos confiadamente, con alegría, con ternura ante nuestro Padre Celestial, en oración. Nos gusta estar orando. ¿Por qué nos gusta estar orando? ¿Por qué te gusta orar? A mí me gusta mucho orar porque es el crecimiento de nuestra fe. Cuando le pedimos a Dios, cuando Él nos contesta, nosotros confiamos en Él. Y cuando se nos suscita alguna adversidad, ya sabemos que Dios está allí para nosotros, para ayudarnos. Y fíjate qué curioso que Dios anhela ayudarte. Él tiene grandes provisiones para darte, pero no lo va a dar si tú no se los pides con fe. Los tiene en su tesorería. Él es capaz de dar más de lo que imaginamos. Por eso es tan importante en cultivar la fe en la oración. La fe, dice la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es una convicción, es una certeza de algo que viene en el futuro, de algo que no vemos. Pero Dios ya soñó con eso para ti. Entonces dice que Dios le place darte. Dice la Biblia en ese mismo capítulo, versículo 6, dice que Dios le encanta recompensar esa fe. Dios le gusta hacernos felices, nos consiente. Dios es inmensamente maravilloso. Así que realmente nosotros invitamos a nuestros amigos a que nos dejen conocer sus pedidos de oración a la WhatsApp 826-114-1555. 826-114-1555. Denos sus testimonios de oración de cómo Dios ha contestado sus oraciones, porque eso fortalece la fe cuando tú expresas lo que Dios, cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti, ¿no es cierto? Como ahora lo has hecho. ¿Tienes en tu vida algún testimonio más que pudieras compartir con nuestro auditorio? ¿Algo que te ha llamado la atención quizás en algún momento de tu estancia aquí o en otro lugar? Sí, cuando estaba en Reynosa en un hospital realizando prácticas, me tocó, estaba en la supervisión de enfermería con otra persona y íbamos a revisar a las pacientes, a las mamás. Entonces, esa persona le pregunté yo, ¿dónde está su bebé? Ella me dijo que estaba en el área de USIN, pero ella me dijo, yo confío en Dios. Ella no sabía qué era el área de USIN, Unidad de Cuidados Intensivos. Entonces, yo como iba a cada área, rápidamente pues fui a ver a su bebé y a ver cómo estaba y pues el bebé tenía 28 semanas de gestación, estaba con muchos electros, estaba grave el bebé. Entonces, yo cada día iba a supervisar a ese bebé y llegaba con el supervisor y decía, yo no sé por qué tienen a esos bebés allí, ya deberían de quitarlo. Yo en especial decía que a ese bebito porque estaba ocupando espacio. Entonces, yo me ponía triste, pero a la vez yo sabía que si orábamos, Dios podría hacer algo. Porque yo escuché la palabra de la señora que había dicho, yo confío en Dios. Entonces, yo me paraba cuando iba allí a USIN, me paraba en ese cunero y oraba por ese bebé. Y yo le decía, Señor, no defraudes la esperanza de su madre porque ella confía en Ti. Y eso fue durante varios meses. Tristemente, yo cuando entraba allí veía que más bebés fallecían. Pero ese bebé se mantenía con vida y fue algo lindo porque la mamá llegaba y también oraba por su bebé. Dios me dio el privilegio de ver un milagro. Me cambiaron de área y a esa área normalmente pasan los bebés que dan de alta para realizarle una prueba. Entonces, toca la puerta y llega la mamá con su bebé en brazos. Y me dice, Dios escuchó nuestra oración. Y me mostró a su bebé y ella decía mi milagrito. Amén. Dios escucha nuestras oraciones, especialmente las oraciones de una madre. Y en este, ya en dos días estaremos festejando el Día de las Madres. Esas oraciones de las madres son poderosas. Así que vamos a orar por las madres en estos momentos. Vamos a orar por todas las madres que oran también por sus hijos. Aquí está. Vamos a orar, puesto que el 10 de mayo vamos a celebrar a ellas. Y son mujeres de oración por sus hijos. Vamos a orar por ellas, ¿verdad? También oramos o tenemos saludos de Alberto Izquierdo y Amparito Martínez. Saludos a Alberto y Amparito de Houston. Bueno, desde luego estaremos orando por ustedes. Dalila pide que se pueda orar por su sobrina de seis años que está delicada de salud. Claro que sí. Vamos a orar por tu sobrina, Dalila. ¿Algo más? Tenemos un pedido de oración por César Alba de California. Él pide una oración por su viaje misionero a Belize. También orar por su hermano que sufrió un ataque al corazón y están esperando los resultados de los médicos. Tenemos también el pedido de orar por la familia de nuestro querido amigo Giralti Ilingor que perdió la vida. Descansen el Señor y de verdad que necesitan nuestras oraciones de consuelo. Pedimos a todos ustedes que oren también por la familia Hernández. El doctor Hernández también perdió a su ser querido y también el hermano Suriano, quien está también en esa pena, en ese momento de duelo y necesitamos orar todos por él. ¿Algo más? Evi pide oración por la familia porque están pasando por una situación muy difícil. También pide oración por la familia de Gardiño que falleció su hija para que Dios les dé consuelo. Tenemos uno más, orar por todos los alumnos que saldrán a colportar de la Universidad de Montemorelos y orar por el programa de graduados. Amén. Sí, muchas familias vendrán a la universidad para poder festejar la graduación de sus hijos o de sus seres queridos. Vamos a estar orando por ellos. Así que vamos a orar, les invitamos a todos a inclinar su rostro. Allá donde estás, inclina tu rostro y allí acompáñanos en estas oraciones. Puedes hacer una oración, yo termino con otra. Sí. Gracias, te damos, Señor, por este día que nos das. Gracias, pedimos tu bendición y te pedimos por estas peticiones que se han expresado. Que tú las contestes conforme a tu voluntad, Señor, y que siempre podamos aferrarnos a ti y a tus promesas. Que nuestra fe pueda crecer cada día y que podamos confiar más en ti. Atrevernos a pedirte, Señor, porque escrito está en tu palabra, que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, Dios tierno y amante, a ti al único Dios verdadero, invocamos para poner en tus manos estas oraciones que se han externado y aún aquellas que todavía están en nuestros corazones, para que tú, Dios, puedas escucharlas y manifieste tu poder y tu gracia, especialmente de todos aquellos creyentes que esperan grandes y maravillosas cosas de ti. Tú como Padre eres generoso, eres también paciente, pero sobre todo, Señor, eres fiel a nosotros. Tus promesas hacen que nosotros cobremos vida, fe, esperanza y amor. Por eso ponemos todo esto en tus manos de amor, especialmente pidiéndote por aquellos que tienen a un ser querido lastimosamente en la cama del enfermo. Queremos rogarte, Padre, que tú manifiestes tu gloria en cada cama de hospital, de aquellos creyentes que confían en tus promesas. Ponemos en tus manos a aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que tienen situaciones de trabajo, aquellos que están en la más franca oscuridad, decadencia e inclusive depresión. Pedimos por aquellos que se sienten solos, que no saben qué hacer en la vida. Pedimos que tú intervengas como lo hiciste conmigo, como lo hiciste con muchos, con millones de personas. Que tú puedas redimir nuestra vida, que tú pongas nuestros pasos en los pasos que nos harán llegar al cielo. Danos el gozo de tener un corazón como el tuyo. Cambia y transforma nuestra manera de pensar. Permítenos gozar de la vida que tú nos has dado y alabarte y bendecirte por todo lo bueno que eres. Permite, oh Dios, que cada día podamos crecer más cerca de ti en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Danos tu bendición a todos los que estamos en este programa para que tu gracia y tu luz pueda ser visto por todos. Gracias por amarnos, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Bethsaida, por acompañarnos en este programa. Gracias por compartir tus testimonios de fe. Y deseamos y pedimos a Dios que continúes creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Gracias a usted. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos en este programa. Yo me despido con la bendición que solo Dios sabe dar, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión con el Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Amén.